Música Eres tú lo que más quiero en la vida Soy de ti como lo es la luz del sol Donde quiera que estés, prenda querida Te ha de hablar tu corazón de nuestro amor Donde a ti hayas amor que no contestas Con que en ti andas paseando de la mano Corazón, corazón, corazón Por quien me dejas Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Música Donde a ti hayas amor que no contestas Con que en ti andas paseando de la mano Corazón, corazón, corazón Por quien me dejas Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Música Música Música